Hola gente, en su momento os enseña estas cuatro figuritas Q-Fig de la empresa Quantum Mechanics Cuatro figuritas muy chulas de las Tortugas Ninja y hoy quería enseñaros la versión Pop de la marca Funko Estas cuatro figuritas que están también muy chulas para que veamos y comparemos a ver Cual están más bonitas, cual nos gustan mal, la verdad es que a mí me gustan, no podía decidirme La verdad es que están muy chulas las 8, pero bueno, vamos a ver primero las Funko Pop A ver que tal están y a ver que os parecen Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House En principio voy a dejar un poco apartadas las figuritas Q-Fi que ya las vimos en un vídeo pasado Vamos a ver las Funko Pop, vamos a dejar estas por aquí A ver, sí, voy a dejarlas por aquí separadas Luego volveremos a ellas para ver cual nos gusta más Si nos gustan más los Funko Pop, si nos gustan más las Q-Fi Bueno, ya lo veremos al final del vídeo porque la verdad es que a mí me gustan, ya digo, me gustan mucho las Q-Fi Pero también me gustan mucho estos 4 Pops, estos 4 Pops que son Leonardo, Donatello, Miquelangelo y Rafael Las tortugas niños, vamos Las voy a sacar de las cajas porque aquí realmente no pintan mucho Bueno y aquí tenemos ya nuestras 4 tortuguitas fuera de la caja La verdad es que ya las veis, están super graciosas, super simpáticas Cada una tiene una cara y un rostro más o menos diferente A ver... Sí, podemos decir que cada una la han personalizado un poco, la han puesto la cara diferente Porque no dejan de ser tortugas juntas un poco parecidas Pero bueno, las han cambiado un poquito el gesto y la carita de la nariz y tal Y entonces quedan todas diferentes Por ejemplo, Leonardo, esta es la que tiene el antifazo azul El señor Leonardo con sus katanas Tiki 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 tiki, aquí lo veis Este Leonardo, muy guapa A ver si se ve bien aquí Tiki 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 Y luego las venían de vuelta como siempre Pero bueno, ya la veis, está muy chula este Leonardo Super graciosa Este es Donatello Que es el que tiene el antifazo morado Y tiene el palo bo, este de armas El palitroque Que va repartiendo mandobles Muy bonito La cara como veis tiene la nariz un poco más baja Es diferente a la de Leonardo Como veis, que este tiene la nariz normal Y este tiene la nariz un poco para abajo el morrete Muy bien, un detallito para que no sean todas las tortugas iguales Este es Michelangelo Que es el que tiene el antifaz naranja Y tiene los nunchakus No se ven porque los tiene aquí en el cinturón Pero bueno, ha preferido ponerle comiéndose un cacho de pizza Porque también es un poco gumia Y aquí le tenemos comiéndose un cacho de pizza Y aquí le he echado una zaposa ahí con la mano y tal Y el dedo diciendo que el tío Muy guapo Muy bonita Está muy al montón La verdad que están Están muy chulas las tortuguitas estas La verdad Y el último Rafael Con su cara de cableado de siempre Aquí le tenemos con sus puñales ahí estos Muy bonita también Es el que tiene el pañuelito de antifaz rojo Un pa' Los puñalicos Una pose un poco más dinámica Y como siempre con su cara de cabreo que tiene todos los días Leonardo Donatello Miguel Angelo No te caigas Y Rafael Yo creo que se ven muy bien Están muy chulas Muy bonitas Cada una ya os digo Con un morro diferente Un número de peca diferente La han cambiado un poquito la naricilla Realmente muy bonitas estas figuras de Funko Estas de las tortugas ninja A mi me gustan bastante No necesito que hagan más Por favor no hagan más figuras de las tortugas ninja No hace falta más figuras de las tortugas ninja Señores de Funko No me saquen más No hacen falta realmente No me saquéis más versiones Ni metalizadas Ni sin metalizar Ni con pillantina Ni sin pillantina Ni de la serie Ni de la película No hace falta No hace falta Fíjate que figuras más chulas habéis hecho Dejadlo ahí Dejadlo ahí No continuéis Parad Ya está bien Ni de la película De vosotros La verdad es que a mi me parecen muy chulas las dos Las dos versiones de Leonardo Ha quedado muy bien la figura Funko Son figuras diferentes realmente Son figuras diferentes Ya las estáis viendo Pero Aunque las dos son estilo infantiloide Está muy gracia Yo creo que aquí Funko la ha hecho muy bien Las de Quantum Mechanic están geniales Sí que tienen el punto a favor Como siempre digo De las bases Que las bases Esta base en este caso Aunque sea una base genérica para todas Esta colaquilla, esta alcantarilla Está muy bien Cosa que no tienen los Funkos normales Regulares Y que los Deluxe Algunos ya tienen base Pero estos precisamente De la Totuania No tienen base Y eso a lo mejor Le daría un plus a estas tuburas Que están muy bien Fijaos Es que No me canso de verlas Es que están guapísimas O sea me encantan A mi personalmente Me encantan Estas son las de Leonardo Vamos a ver las de Donatello Con el palo Con el bo Aquí lo tenemos Bueno Que ya os digo Las figuras Q-Fi Que están muy guapas Es cierto que las figuras Funko Pop En este caso También están muy bonitas Pero es que Las han quedado geniales Las Q-Fi En este caso Han quedado geniales Muy bonitas Muy chulas Me gustan mucho Las figuras Funko Pop En estas versiones Estos Donatello Ha quedado muy bien Este es Donatello He dicho Donatello Desde el principio No he dicho Donatello Bueno si Son Donatello No se si he dicho Leonardo No Leonardo Este es Donatello Bueno Pues eso Muy bonitas las versiones De Donatello Muy chula La verdad que yo Es que me encanta Las figuras No se si se verá bien Ahí Con esta luz Pero es que Está muy bien El Funko Pop El Funko Pop Está muy bien Pero las figuras aquí Se salen ¿Dónde está? Rafael El enfadado Mira aquí también Han puesto cara de cabreo En las dos Tiene así su cara De un poco de cabreado Y tal Esta pose Más dinámica Así es cierto Esta pose de Rafael En el Funko Pop También que los demás Pero fijaos Es que están muy bonitas Muy chulas Estas Estas figuras El señor Rafael Me gustan mucho Creo que han hecho Muy buen trabajo Esta vez Funko Con las figuras Estas Por eso digo Que no hace falta Que hagan más figuras De Totopa Ninja Ya con estas vale Pagar Que paren ya Por favor Y Q-Fig Bueno Pues ya lo veis Geniales Y la última Miquel Angelo En este caso Claro Totalmente diferente Aquí es brutal Está muy graciosa La figura Funko Pero yo aquí Claramente destacaría La figura La figura Q-Fig Que viene con el patinete Fijaos Que brutal Y los nunchakus Ahí en acción La pose Genial Genial Cierto que son dos tipos De figuras diferentes Estas Las Q-Fig Suelen ser figuras Mucho más dinámicas Que los Funko Pop Los Funko Pop Sí que siento De una pose más dinámica Como esta por ejemplo De Rafael Pero por la general Son figuras Que están La pose es un poco más tiesa Aquí Están bonitas Muy bien Me gustan Y ya está Me han gustado Me han gustado Me gustan estas figuras De Funko Me parecen muy bonitas Muy chulas Estas Funko Pop De las Torturas Ninja Y muy chulas Por supuesto Estas figuracas De Quantum Mecanics De Q-Fig De las Torturas Que Me lo digo Me parecen Brutales Me parecen Ocho figuras Espectaculares Para que lo denegas Es un filmuracal Que están Muy bonitas Muy bonitas Mirad Que bonitas Mirad Que bonitas Muy bonitas Geniales Y eso era Eso era el video de hoy Era simplemente Pues principalmente Ya no las Funko Pop Estas de las Torturas Ninja Que ya tenía Y bueno Y comparándolas Con las Que U-Fig Bueno Pues son dos estilos Diferentes de figuras La verdad Ya digo Para gustos Están los colores A mi me encantan Las 8 No lo voy a negar Si tuviera que quedarme Con algunas Seguramente Me quedaría Con las 8 Y nada más Por mi parte Ya digo Si os ha gustado El video Si os ha gustado El contenido Suscribiros A mi canal Visitan Mis redes sociales Visitan mi Instagram Si os apetece Suscribiros Que es gratis Y las cosas gratis De la vida No hay que desaprovecharlas Como decía Amigos Chalet Toys Y nada más Y nos vemos En un próximo video Un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós Bueno Y que es ella De las tortugas ninja Sin un mal En condiciones En este caso Me he pillado A este gran Angel de Funko Que tenía Que tenía buena pinta Que tenía Tenía pinta De ser morón Porque Las tortugas ninja Sin un mal En condiciones Porque en el rever Será un poco paquete Y luego Casey Jones Que se quiere Un tío con mascarilla Y tal Pues realmente El rinoceronte Aquel El cerdito Oye Esos molaban De hecho Creo que me los he pillado Los he reservado Bueno De hecho Los he reservado No sé dónde Una versión De esos Del cerdito Y del rinoceronte Y los he reservado Ahora no me acuerdo dónde Pero bueno Tengo a Shredder Que es esta Digo Tengo a Crank Que es esta Esta figurita De Funko Pop No me he pillado Al maestro Sphinter Podría llamarse Splinter Pero en este caso La versión que ha hecho Funko Pop Era una versión De maestro Sphinter Total Entonces No me la he pillado Porque no me parecía horrible Tampoco me he pillado A Pironil Pero lo que me he pillado Realmente es este Porque era el malo Era el que me molaba Era el bicho feo De turno Y la verdad Y la verdad Que este Tiene buena pinta O sea Yo voy a abrir Y vamos a ver cómo es Está bien de rollo Sonre Venga Vamos Bueno pues este señor Es Krank No este no Este no Este Este de aquí Este de aquí señor Este que está aquí dentro Se ve Eso Ahí se ve mejor Ese monigote rosa Que hay aquí Que es un cerebro Es un cerebrito Este realmente es Krank Aunque Krank parezca Que es todo esto Realmente Krank es este Personajillo Que viene aquí dentro Que bueno Cuando vuelve de la dimensión X a la tierra Pues le consigue este Este cuerpecillo Este se lo consigue Gracias creo que A su trasfader Bueno Que ve las tortugas niñas Si queréis saber Este tipo de cosas Porque no estoy aquí Para contaros cosas Que podéis encontrar En la wikipedia Yo hablo de memorieta Porque esto Ya sé si Lo que no ve las tortugas ninja Pero si me acuerdo De que este es Es Krank Digo este es Krank Que este es el señor Krank El cerebrito Este es un cuerpo Sintético Que le da El señor Krank Bueno pues todo Pues lo Mira En la versión animada Lo tenéis todo Y bueno La verdad es que Está gracioso Está chulo Esta versión de Krank Esto que está un poco ahí Le podría dar un poquito Más de detalle A este señor Krank Pero bueno Está chula Está chulo Que ahora ha sido Un Funko Pop Y teniendo en cuenta Como son los Funko Pops La verdad es que Está muy guapa Muy bonito Ya lo veis Muy chulo Muy bonito Este malo Que vaya pinta El que tiene Vaya pinta De De chulo De discoteca De chulo playero Con sus gajitas Y tal Me gusta La verdad es que Me gusta Ya sabes que A mi los malos Y los bichos extraños Me gusta Este es un Funko Pop De 6 pulgadas Está muy gracioso Y bueno Yo creo que Queda bien Con las tortugas ¿No? A ver Y va Yo creo que Se podrían enfrentar Perfectamente De igual a igual ¿No? Sí Se podrían enfrentar Perfectamente De igual a igual Con las tortugas Está bien Y nada más Nada más Esto era El video de hoy Nos vemos en otro video Hasta luego Chao Adiós Chau 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 Chau